Música Ese día que tú te olvidaste de mí Ese día que yo, ay me olvidé de ti Faltó un pañuelo para secar tus lágrimas Faltó un amigo que me consolará Faltó un pañuelo para secar las lágrimas Faltó un amigo que me consolará Yo se lo dije compay, no se me confiara Ese día que tú te olvidaste de mí Ese día que yo, ay me olvidé de ti Faltó un pañuelo para secar las lágrimas Faltó un amigo que me consolará Faltó un pañuelo para secar las lágrimas Faltó un amigo que me consolará Hubo testigos, demasiados testigos Que te vieron con él Que me vieron con ella Hubo testigos, demasiados testigos Que te vieron con él Que me vieron con ella Faltó un pañuelo para secar las lágrimas Faltó un amigo que me consolará Faltó un pañuelo para secar tus lágrimas Faltó un amigo que me consolará Y la pobre mujer que conmigo estaba Mientras él te besaba Ya me besaba Y por dentro por Dios que la traicionaba Pues contigo mi corazón soñaba Y la pobre mujer que conmigo estaba Mientras él te besaba Ya me besaba Y por dentro por Dios que la traicionaba Solo por ti, por ti mi corazón lloraba Faltó un pañuelo para secar tus lágrimas Faltó un amigo que me consolará Faltó un pañuelo Faltó un amigo Y es que tú a mí me hizo mucho daño De un momento a otro sin saber Ya se me notan los años Faltó un pañuelo Faltó un amigo Resignación, llanto y dolor Por esa ofensa que le hicimos Esa noche al amor Faltó un pañuelo Faltó un amigo Atiéndeme Yo quiero, yo quiero, quiero decir Real Faltó un pañuelo Faltó un amigo Aquella noche que tú andabas con él Mi corazón estaba contigo Faltó un pañuelo Para secar tus lágrimas Faltó un amigo Que me consolará Faltó un amigo Faltó un amigo Faltó un pañuelo Ay, falta un amigo Sabes que yo fui primero Toda una vida te espero Para que me goces Faltó un pañuelo Ay, falta un amigo Sin última no hay primera vez Porque, porque todito Lo vimos al revés Faltó un pañuelo Para secar tus lágrimas Faltó un amigo Que me consolara Que me consolara Faltó un amigo Faltó un amigo Gracias por ver el video.